Muchas noticias a partir de tu exposición que vos chateabas o le escribías a personajes famosos. A Santi, a Flor de la Vé. Eso es real, ¿no? ¿A Flor de la Vé? No sé quién es, por eso ayer dije. No la conozco. ¿Cómo no? ¿Florencia de la Vé? ¿Conductora, actriz? No, no, perdón, no la conozco. ¿Trabaja en América ahora? No consumo, no la conozco. ¿Conductora? Da como un resentimiento lo que estás diciendo. ¿Por qué resentimiento? Tengo 21 años, soy adicto a las redes. Tipo, ¿cómo con TikTok hago todo con TikTok? Pero ella está en las redes, es muy activa, Florencia. Sigo 23 personas, no la conozco en serio. Es más, sí, ayer por ejemplo a Janina la reconocí porque la conozco, conocí a Nazarena Vélez, pero creo que... A mí me conocía. Obvio, por mí no, y a mi novia es fan también. Yo me fijé a ver si me habías escrito o no me escribiste nada. No, no, pero como te digo, creo que... ¿Cuál es el Instagram? Vamos a ver si nos escribimos. Creo que no seguimos de todo eso. Vicky está chequeando, perdón. Todas chequeemos, sí. A mí no me escribió, a mí no te escribió. ¿Colder Tomás? ¿Este es el Instagram? A ver, sí. El chico no conocía, sí, a las chicas de nuestro equipo. Sí, a Vicky la conozco ya hace rato. ¿No me escribiste? ¡Sí, la escribí! Pará, 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 no me he suspenso, pará. No digas nada, Vicky todavía. Que salga todo. El 12 de julio me escribió. El 12 de julio, desde las 22. Vamos a darle suspenso. A ver qué puse. ¿Se puede leer o no? Mirá, cheque, mirá lo que hizo. Sí, sí. Sí, uniste. ¿Se puede decir lo que hizo? Sí, yo sé lo que hizo, decirlo vos. No, a vos no te escribió. ¿Cómo no? No puedo creer que no me escribió. ¿Cuál era de novio en esa época, Holder? ¿Estabas de novio en esa época, Preguntan? ¿Estabas de novio en ese momento? Estoy muy emocionada. ¿Qué época? 12 de julio a las 22 horas. Sí, puede ser, sí. Sí, puede ser. No, estaba de novio. No, porque escribo ni me doy cuenta tarde, ¿viste? Sí. Bueno, ¿y qué decía? Bueno, vamos a develar. ¿Te acordás por lo que le escribiste o por hacés copypaste? No, por eso no recuerdo el escrito justo a coso. Es más, tuvimos un inconveniente tipo con mi red. Sí. La hackear. Que justo le había dejado la red abierta a dos amigos. Ah, y ahí fue. No, no, igual no digo que sea así, pero digo que después... Eso decís en el caso de Flor, ¿no? ¿De Vicky o de Vicky también? No, no, no sé con quién, pero bueno, tuvimos un inconveniente que a mitad de año justo le dejé la red social abierta a un amigo. Discuté con mi novia también porque hizo un par de macanas que no tenía que haber hecho, ministran. Pero, por ejemplo, yo le sentaba a un par de tía que salió y dije que sí, eso lo escribí yo. Así que Vicky, sos partidaria de leerlo, a ver si fui yo o no. A ver. Sí, de nada. ¿Y qué dice? Ah, contalo, contá todo esto. ¿Yo querés que lo cuente? Contá todo esto. Bueno, yo lo voy a contar. No es un tema de Estado, chico. El día 12 de julio, a las 22.08 minutos de la noche, Tomás Horner le escribió a Vicky Zipolitakis. Y después parece que se arrepintió porque lo borró. Pero quedó ahí. Están las pruebas y tengo a Val. Que escribió y lo borró. ¿Qué decía? Ahora queremos saber. Acordate. Esta es una memoria, Vicky, si no bien recuerdo. Tengo un amigo que es influencer, que labura con criptomonedas y todo eso, y estaba haciendo un sorteo con vos de iPhone. Viste que hice un sorteo de iPhone en un momento. ¿Te acordás? Una acción comercial sería. Claro, una acción comercial. Y bueno, justo yo tenía que etiquetar a Vicky Zipolitakis y tenía que etiquetar a él. Eso sí, lo hice. Y me cambiamos de tema. ¡Ay, Mirta! No, 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 para nada. No, está bien, no es nada malo. Ahora que... Ay, pará, te vi pasar recién por ahí. Estamos repasando tus momentos en la casa. Le escribiste eso para etiquetarla a ella. ¿Estás bien, papi? No estás bien. Tenés mucho calor. Pónganle el aire, chicos, porque se nos va a descompensar acá. No, Tomás. Mostralo, Vicky, ahí estás en cámara. Acá, mirá, acá está. Lo puedo mostrar, total. No dice nada. No, nada malo. Está borrado. No, no, y como te digo siempre, la verdad que soy un chico bastante sincero. Si tengo que ir al frente, voy al frente. 12 de julio sí estaba de novio. Y como te dije, etiqueté a Vicky para eso. Ideo. O es lo que vale. Gracias.